Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, esta es una iniciativa que se presenta por integrante de diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para armonizar la Ley Federal del Trabajo con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece como edad mínima para elaborar la de 15 años y no de 14 como se tenía estipulado. Lo anterior para proteger derechos de los menores, como lo establece la OIT en el convenio 182 relativo a la erradicación del trabajo en esa edad por dañar la salud, la moral, el desarrollo físico, psicológico y potencial intelectual. En un estudio elaborado a nivel internacional sobre Índice de Trabajo Infantil 2014, México tristemente se encuentra en el lugar 56 de 197 países en donde se califica como un país que ha puesto en riesgo extremo a los niños que habitan en territorio nacional, ya que existen 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que se encuentran trabajando. El Partido del Trabajo siempre ha defendido la educación y en atención del desarrollo de la infancia. Sin embargo, las condiciones económicas del país no han permitido un gran avance en este sentido, ya que debido a los bajos salarios de los padres, los menores se han visto obligados a salir al mercado laboral sin tener derechos laborales como trabajadores, ni un salario digno y mucho menos algún tipo de prestación. Por lo que esta reforma significa un paso para intentar erradicar el trabajo infantil. De nada sirve que en el papel exista un acuerdo para erradicar las peores formas de trabajo infantil, como lo es la firma del Convenio 182 de la OIT, si se hará caso omiso al artículo primero que dice Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. ¿Cuáles son las medidas que se tomarán? No debemos dejar al aire este tema solo por cumplir la recomendación 190 de la OIT. Nuestra tarea es sentar bases para que en verdad podamos erradicar el trabajo infantil en nuestro país. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen, aunque consideramos que se deben de implementar mejoras laborales y sociales para los padres y la población en general, así como un salario que alcance mínimamente para la canasta básica y educación para satisfacer las necesidades de una familia y los menores puedan gozar libremente de sus derechos, como lo es la recreación y alimentación, entre otros, estipulados en la ley. También para aminorar los fenómenos de inmigración y explotación infantil. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.